Nada más lo único que yo quiero es que abran el paso. Me dejaron encerrada de atiro, pues ¿qué piensan? ¿Por dónde voy a salir? Entonces aquí todos necesitamos el paso para salir. Si esta obra es de beneficio, ustedes no tienen por qué estarles haciendo caso a los ejidatarios allá. Lo que es lo normal del paso de ustedes y punto. Aquí a mí me están pidiendo un límite. Están construyendo aquí afuera de mi casa. Entonces pues sigan construyendo. Ustedes saben lo que hacen. Nada más. O sea, yo lo que quiero es que abran el paso allá. Ustedes mismos. O sea, la autoridad que tome cartas en el asunto porque pues estamos aquí encerrados. Ya no tenemos trabajo. ¿Con qué nos vamos a mantener? Aquí la vulcanizadora la tengo cerrada ya desde que casi desde que iniciaron la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!